El desarrollo tecnológico puede ayudar al cambio climático. El cambio climático es uno de los mayores desafíos en nuestra época. En los últimos 100 años se ha disparado la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, especialmente el dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. El calentamiento global, la deforestación, los desastres naturales, el efecto invernadero, la desertificación o el derretimiento de los glaciares son solamente algunos de los peligros que actualmente nos acechan. Nadie puede negar el gran avance tecnológico que hemos tenido en nuestros días. Sin embargo, parece ser que estamos enfocando nuestros esfuerzos en la dirección no correcta. Me refiero a lo siguiente. La tecnología que tenemos hoy todos en nuestros smartphones, sí, es cientos de veces mejor que la hace 10 años. Pero para fines prácticos, nuestros autos siguen usando la misma tecnología que contamina como lo hacían hace 10 años. Es cierto, en Europa y en Estados Unidos son cada vez más populares los autos eléctricos y se han establecido fechas para que dejen de producir autos de combustión. Pero en mercados como nuestro país y América Latina, ni siquiera se ve sobre la mesa este tipo de iniciativas. La reciente contingencia ambiental que vivimos en la Ciudad de México y en la Ciudad de Puebla son una pequeña muestra de lo frágil que es nuestro medio ambiente. Esto se trata de un problema global y se continúan acumulando riesgos potenciales día tras día. Para poder encontrar soluciones reales a estos problemas, se requiere de estudios e información que nos permita tomar mejores decisiones. Una forma de acelerar el proceso es aprovechar las tecnologías del Big Data y el aprendizaje automático. Me explico. Mediante la recopilación de flujos continuos de información y de datos, podemos generar nuevos modelos y simular escenarios que nos permitan saber si una acción en particular podría tener un impacto real en el problema. En el Big Data, la información histórica resulta tan valiosa como la información más reciente, ya que nos permite mapear diferentes tendencias y patrones y podemos utilizar para predecir qué es lo que va a ocurrir en el futuro. En el sector del transporte, genera al menos el 23% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Más allá del tema de los autos eléctricos, la tecnología puede ayudar a desarrollar nuevas opciones de movilidad, a mejorar el transporte público y optimizar y rediseñar las rutas en las grandes ciudades, de forma tal que se genere la menor cantidad de emisiones de CO2. Los países deben tener iniciativas impulsadas por el gobierno para el desarrollo de la tecnología en la lucha contra el calentamiento global. Se necesita generar nuevos modelos de negocio que traigan mayores beneficios a empresas y startups que estén dispuestas a trabajar en pro del medio ambiente. También es necesario que como sociedad cambiemos nuestra mentalidad sobre el desarrollo tecnológico. Muchas personas podrían estar dispuestas a pagar más de $25,000 pesos por el último iPhone, pero a ver, ¿esas mismas personas están dispuestas a pagar $20,000 pesos por un dispositivo en tu casa que ayudaría a limpiar el aire? Desgraciadamente son bien pocos los que estarían dispuestos. Además también en el tema de la tecnología, y eso lo discutiremos después, resulta ser que el Internet es responsable del consumo de toda la energía global del más del 10%. Hasta aquí el tema de esta semana, y recuerda, si quieres aumentar la conciencia ecológica, ayúdame a difundir esta cápsula, danos más ideas, me encuentras en Internet con www.soyfernando.com, también en medios sociales me encuentras como Cyber Thompson, y acuérdate que también ya estamos en Spotify con Frecuencia Tecnológica. Nos vemos dentro de una semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!